...o la marte... ...porque siempre me está mirando... ...es que es muy fácil... ...ya cuando me pueda... ...si alguna vez tengo uno... ...uno... ...y que sea un bolche... ...y saco... ...que sea de un minuto... ...y ya sirve... ¿Cómo se llama? Kira... ...buah, Kira... ...es que es como... ...mira... ...mira, ven... ...mira, ven... ...mira... ...mira, ven...